El reloj es un sistema que sincroniza la vida de las personas. Y los primeros relojes que se inventaron fueron bajo el principio de contemplar los fenómenos externos, el movimiento del sol, el movimiento de la tierra, el giro de la tierra alrededor del sol. El primer reloj lo inventaron los egipcios 3.500 años antes de Cristo. Un americano, Warren Morrison, inventó los relojes de pulsera de cuarzo, 1929. Estos fueron los primeros relojes portátiles, que después fueron fabricados por los suizos y luego los japoneses los masificaron a través de su fabricación en serie por todo el mundo. Hoy en día las plataformas de internet, las plataformas de telecomunicaciones, manejan exactitudes, eso se llama estabilidad, de relojes atómicos. O sea, hoy podemos decir que el mundo maneja una obra exacta. En los años 70, Empresas Públicas de Medellín vio la necesidad de prestar el servicio de información de la hora. Le compramos a la Ericsson, en Suecia, este sistema denominado la señorita reloj, que es un sistema que da la hora exacta a una ciudad, para marcar el pulso de todas las actividades que tienen los ciudadanos. La hora de entrar al trabajo, la hora de salir, la hora de presentar un examen. Esta máquina tiene el mayor tráfico el 31 de diciembre, desde las 11 de la noche hasta el amanecer. Todo el mundo es preocupado a qué hora se va a acabar el año y a qué hora va a empezar el otro. El concepto de señorita reloj se fue dando a través de su uso y su difusión a través de la ciudad. En un estudio, grabaron hora por hora, minuto a minuto, segundo a segundo, en intervalos de 10 segundos. Y eso fue lo que se plasmó en los discos. 15 horas, 48 minutos y 20 segundos. ¿En qué consiste la señorita reloj? Es un sistema de información que tiene un reloj de referencia de muy alta precisión, un sistema de tornamesas, el cual difunde la información de la hora. Este es la señorita reloj que realmente decía son las 10 horas, 20 minutos y 30 segundos. 120 personas podían estar escuchando la información que la señorita reloj estaba transmitiendo en ese momento. Daba la información en dos intervalos y colgaba. A esta máquina se conectaba la gente marcando el número 06 inicialmente y posteriormente, hoy en día, el 117. Este sistema lograba atender en las horas pico de fin de año unas 200.000 llamadas. Cuando la señorita reloj se atrasaba, todos llegábamos tarde al trabajo. La máquina consta de un disco magnético donde está grabada la información de la hora, grabada por la señorita sueca. En estos surcos, que esto es un disco ferromagnético, están grabadas las horas, los minutos y los segundos. Este, por ejemplo, es el brazo que lee la hora, este brazo es el que lee los minutos y ese es el que lee los segundos. Y la máquina que hoy funciona actualmente para la ciudad es una máquina totalmente digital, cuyas voces son sintetizadas de unas memorias que se leen rápidamente a cierta velocidad y producen la hora exacta para la ciudad, marcando el 117. Cuando escuchábamos los canales por hacerle mantenimiento, oíamos que la gente le decía, oiga señorita, no me cuelgue, deme su número telefónico, usted dónde trabaja, yo quiero salir con usted el viernes, deme una cita. Algunos niños le decían, gracias señorita. La sentían tan amable, con su voz tan gentil, que le daban las gracias. Y mucha gente llamaba solamente por escuchar la voz de la señorita reloj.